Música Mi nombre es Jenny, misionera de la Fraternidad Verbundate y miembro del equipo itinerante en su presencia en la tríplice frontera cerca de Puerto Maldonado para que ustedes se ubiquen pero aceptando este convite de Jesús y esta invitación que repetidamente aparece en el Evangelio que Jesús atraviesa de una orilla para otra pues en este momento nos encontramos en otra frontera estamos en Puerto Leguísimo, en la frontera de Colombia con Perú y más arriba Ecuador y como miembros del equipo itinerante las mujeres queremos traer nuestra reflexión como mujeres nuestra manera de ver la realidad sobre todo dialogando con otras mujeres que se encuentran en otros espacios en otras realidades aquí concretamente nos hemos acercado al pueblo Murul y hemos encontrado mujeres empoderadas mujeres que comienzan a encontrar sus espacios en la coordinación, en la calculación de su pueblo, como líderes de sus comunidades y otras mujeres también que elaboran procesos también de recuperación de las semillas ejerciendo también su papel de recuperación de la tradición queremos que estas mujeres como en el Evangelio abrieron las fronteras simbólicas a Jesús y desafiaron a la mentalidad establecida de que es posible y que ellas tienen derecho también como el pueblo judío también estas mujeres Murui y de los pueblos originarios nos quieren presentar como su experiencia su vida puede dilatar también nuestros horizontes nuestra comprensión de los saberes nuestra comprensión también del ser mujer en la sociedad Sair de nuestra zona de conforto aceitar el convite para ir para otras margens la donde Jesús está vivir en la intercongregacionalidad partilhar, sumar juntos a nuestra vocación la que nos ha convertido en la sociedad y la que nos ha convertido en la sociedad y la que nos ha convertido en la sociedad y la que nos ha convertido en la sociedad y la que nos ha convertido en la sociedad y la que nos ha convertido en la sociedad y la que nos ha convertido en la sociedad y la que nos ha convertido en la sociedad